hola qué tal queridos amigos de b robot en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo tutorial y es para este reloj marca skmei modelo 12 22 y hoy vamos a ver cómo configurar cómo ponerle la hora y todas las otras funciones que tiene este reloj pero antes les voy a comentar algunas características que me parecieron pues muy buenas respecto a los otros modelos por ejemplo este la iluminación es de varios colores como en el reloj 1451 también de skmei que es el modelo para niños este también tiene iluminación en varios colores vamos a ver las medidas de este reloj tiene un diámetro aproximado de 5 centímetros esta es la pantalla principal y como podemos ver en la parte de arriba tenemos el día tenemos la fecha empezando por el mes en la parte de abajo tenemos la hora y el segundero lo tenemos aquí en esta parte es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad pueden ver cómo se ve en la parte de atrás y bueno al igual que otros modelos tiene cuatro botones este es el botón de iluminación el botón de modo el botón de inicio y el botón de reinicio con estos cuatro botones vamos a acceder a las funciones y también vamos a poder configurar el reloj empecemos entonces con este botón de modo vamos a poder navegar entre cada una de las funciones si lo oprimimos una vez aquí estamos en el cronómetro si oprimimos el botón de inicio empezará la cuenta si queremos pausar volvemos a oprimir el botón de inicio y si queremos reiniciar oprimimos el botón de reset listo si oprimimos nuevamente aquí nos lleva a la pantalla principal oprimimos otra vez y después ahora nos aparece la función de alarma el cual podemos configurar con este botón que es el de reset si lo oprimimos una vez nos aparece el icono de alarma que nos dice que ya está activado y podemos configurar la hora de acuerdo si volvemos a oprimir ahora podemos configurar los minutos y ahora si queremos activar la otra modalidad de alarma les recuerdo que tiene dos modalidades de alarma si oprimimos el botón de estar nuevamente ahora nos aparece este icono en la parte de abajo que nos indica que el reloj sonará a cada hora si lo oprimimos nuevamente ambas estarán activadas es decir este icono nos indica que va a sonar a las 202 de acuerdo y si volvemos a oprimir ambas alarmas están desactivadas bien ahora vamos a oprimir nuevamente el botón y nos lleva a la pantalla principal si oprimimos nuevamente es el cronómetro la alarma y ahora en esta pantalla lo que podemos ver es que nuevamente es la hora pero el segundero aquí está parpadeando lo que nos indica que está en modo configuración pues podemos configurar los pero no le veo mucho sentido vamos a oprimir el botón de reset para poder configurar los otros apartados oprimimos y ahora podemos configurar la hora en este caso son las 12 51 le dejamos así y volvemos a oprimir el botón de reset y ahora sí podemos configurar los minutos entonces vamos a ir aumentando hasta llegar a 51 ahí está me pasé un poquito pero ya son las 12 52 entonces nos queda bien y ahora volvemos a oprimir ahora podemos configurar el mes estamos en abril vamos a aumentar aquí listo oprimimos nuevamente y podemos configurar el día que estamos a 14 vamos a aumentar y listo volvemos a oprimir ahora podemos cambiar el día y está lunes martes y hoy sería miércoles y ahí está si oprimimos nuevamente podemos configurar otra vez los segundos o sea que vuelve a iniciar entonces hemos terminado de configurar para ello vamos a oprimir el botón mode y ya quedó ya tenemos la hora configurado como lo ven realmente no está tan complicado configurar la hora en este reloj y bueno espero que les haya servido de mucho y nos vemos en una próxima revisión